Hace calor, hace calor y yo no puedo dejar de detenerme en un ícono de la ciudad de Jarabacoa. Señores, hacen unos helados caseros riquísimos. Mírala aquí, mírala aquí donde está. Ivón, Ivón, ¿cómo está usted? Hola. Qué felicidad poderla encontrar por aquí para que nos cuente un poquito de la historia de estos helados. A mí todo el mundo me habla cuando yo vengo a Jarabacoa de que no puedo dejar de probar los distintos sabores. ¿Desde cuándo? Cuénteme. Bueno, esto es desde el 85. ¿Siempre aquí en el mismo sitio? En el mismo sitio, sin letrero, sin ningún tipo de anuncio, ni radio, ni televisión. Y el boca a boca se ha encargado de que sea reconocido este helado. Claro. ¿Cuáles son los sabores que tenemos? Hay con leche, hay fresa, es decir, huele a pasa, coco con leche, mango cuando es temporada de mango, y de zapote cuando es temporada de zapote. No vamos a decir la fórmula mágica porque imagínese usted, nos copiarían las recetas, pero sí decir cuáles son algunos de los ingredientes porque, señores, ustedes no han probado este helado. Ustedes tienen que pasar por aquí, de verdad que sí. Cuénteme Ivón. Bueno, aquí lo que se usa es fruta natural, inclusive ni siquiera se congelan, porque tenemos por norma de que la fruta que se congela pierde propiedad. Entonces, es la fruta de la temporada, de lo que hay, el día a día, pero son las frutas naturales, el de tamarindo, el puro tamarindo, lo que pasa es que es extracto lo que hacemos. Es decir, que es la pulpa de la fruta que utilizamos, y por eso es, y se ha tratado de mantener la calidad de toda la vida. Está llegando gente ahí, está llegando gente a comprar sus helados. Vamos a hacer lo siguiente, ustedes se van por aquí, yo por aquí porque voy a pedir uno de fresa. Por eso yo voy a elegir uno de fresa, ese es el mío. Entonces tiene un truquito al sacar el helado. Yo quiero que tú lo hagas, ven, sácate otro de coco para el caballero, pero este es el mío, de fresa. Chéquense el truquito. Chuaquete, 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 chuaquete. Y entonces rían y sacan. Y ahí está. Bueno, buen apetite y buen besote para usted. Mi nombre es Chad Wallace. Esa y mi esposa, Christa Wallace, somos los dueños de Estancia Natura at Spirit Mountain, aquí en Manabau, de Jarabacoa. Esta finca es una finca de 135 hectáreas, o dos mil y pico de tareas, que es una finca ecológica, enfocada en lo que es el café y el cuidado del medio ambiente. Aquí cultivamos el mejor café del Caribe, realmente. Entonces, lo que hacemos es abrimos la finca para personas interesadas en venir y conocer qué es café dominicano y por qué ese café es tan bueno. Entonces, ofrecemos tours si quieren venir por un día, o también está abierto para poder disfrutar un fin de semana aquí en Camp Spirit Discovery. Durante el verano tenemos un campamento que dura una semana aquí en este sitio, un campamento totalmente en inglés, y también totalmente de aventura para jóvenes de 12 a 18 años de edad. Son para jóvenes dominicanos y también para jóvenes extranjeros. También durante el año escolar, estamos invitando colegios para aprovechar de este sitio para utilizar con sus estudiantes. Cada año tenemos estudiantes de nuestro colegio en Jarabacoa, el Duluth Discovery School, que pasan una semana aquí investigando científicamente el área de la finca. Entonces, estamos invitando familias también para aprovechar de este sitio para venir con sus amigos, con su iglesia, con sus compañeros, lo que sea, pero disfrutar un fin de semana aquí en esta belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Spirit Mountain, un lugar maravilloso en Jarabacoa, con fortaleza para el senderismo, la observación de aves, una familia encantadora, nos despedimos de los destinos de sol. Hemos visto en las pasadas dos ediciones cómo el ecoturismo toma cada vez más fuerza. Es importantísimo que ustedes se involucren, traigan a sus amigos, a sus familiares y aprecien la naturaleza. Que podamos amar cada día más la tierra, ese legado tan importante con el que todos nosotros contamos. Para mí, ha sido un verdadero placer el hecho de compartir con ustedes estas dos ediciones ecoturísticas en Jarabacoa. ¡Hasta la próxima!